hola que tal amigos los saludos amigo ricardo de r bricolaje el día de hoy vamos a hacer una mesa de centro una mesa para una sala pequeñita la mesa la vamos a hacer en forma de elipse o de óvalo para eso vamos a ocupar esta plantilla que ya habíamos hecho hace algún tiempo y vamos a ocupar el router yo lo voy a hacer de melamina ustedes lo pueden hacer con triplay mdf madera maciza el material que ustedes gusten ya cortamos el óvalo o la elipse y ésta tiene una medida de 71 por 51 y ocupamos esta esta broca es de 3 milímetros para hacer el corte siempre que corten melamina con router no les va a estillar el material ya recortamos la elipse pero como se pudo ver en el vídeo no me acordaba que esta plantilla tiene aquí un golpe aquí y acá entonces nuestra al momento de usarla obviamente como plantilla nuestra elipse que hicimos aquí también le quedaron estos golpes ahorita yo ya los corregí con lija por eso es que no se llegan a ver mucho lo bueno es que esta mesa es la primera que estoy haciendo nada más es así como un prototipo pero pues voy a tener que corregir esta bueno cambiar más sin dicho hacer una nueva plantilla para que no me ande dejando marcas al momento de cortar se los comento porque yo sé que me van a hacer la observación en el vídeo porque se ve claramente cuando queda mordida la melamina pero bueno vamos a continuar ahorita vamos a hacer las patas y para ello vamos a necesitar cuatro piezas de 39.60 centímetros y 9 centímetros 19 milímetros de espesor en esta pieza de esta esquina para acá vas a medir 3.80 centímetros de esta parte de abajo para arriba vas a medir 1.35 centímetros y marcas este punto luego de esta parte de abajo de acá hasta acá vas a marcar 33 centímetros entonces vamos a unir este punto con este punto y con este punto ahí perdón no se vio va de nuevo este de acá con este de acá y luego de acá para acá ahora aquí en la parte de arriba de este punto para acá vas a medir 6.60 centímetros de acá para acá vas a medir 2.40 centímetros hacemos esta línea y este punto lo unimos con este punto y así nos va a quedar la forma de nuestra pata este corte este corte este punto este corte este corte largo lo voy a hacer con la sierra circular y los demás con la ingletadora a pesar de que mi ingletadora es de 12 pulgadas bueno este prefiero hacerlo aquí creo que me va a quedar más exacto y pues vamos a cortarlo lo unimos con este corte Ahora seguimos con la inclinación de 20 grados y vamos a cortar esta parte, la de aquí arriba. Esta es la parte de arriba de las patas, la más ancha. Ya tenemos aquí las patas cortadas, así fue como quedaron ya finalmente. Pero también vamos a necesitar dos piezas que midan 25,5 x 3 cm de alto y 19 mm de espesor. Otras dos piezas que midan 34,5 cm, 7 cm y 19 mm de espesor. Ahorita vamos a pegar el cubrecantos en lo que es la elipse o la mesa. Aquí tenemos una hoja de papel y le pasamos la plancha. Gracias. 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 estas piezas que son las de 3 centímetros de alto las vamos a centrar en las de 7 centímetros es decir de esta parte para acá tengo 2 centímetros y de esta parte para acá tengo 2 centímetros en los dos lados así es como queda ahora yo le puse estos tornillos si no quieres que se vean los tornillos le puedes poner ensambles aquí yo lo voy a cubrir esto con clavacotes para que no se vean los tornillos y en estas piezas que miden 7 centímetros hice estas perforaciones en donde voy a meter los tornillos que van a ir directo a la melamina independientemente de los tornillos le voy a poner también pegamento aquí y acá para que agarre mejor este marco que hicimos lo vamos a centrar en la elipse y las patas que hicimos vamos a medir de esta esquina para acá un centímetro y ahí es en donde las vamos a colocar esto lo vamos a poner así o sea el centímetro está aquí a ver si se ve ahí creo así y le vamos a poner las prensas para poderlo atornillar les repito esto es así nada más como una prueba o sea esto lo podemos evitar si lo atornillamos por aquí atrás pero como esta es de prueba lo más seguro es que yo la desarme completamente para tener las piezas por separado y poder hacer otra exactamente igual pero esa silla la atornillaríamos por aquí atrás para que no se vieran estos hoyos ahorita le voy a poner unos niveladores a las patas estos son los niveladores estos niveladores traen sus propias tuercas de inserción que son éstas los traen de fábrica pero si las pongo están más anchas que las patas entonces por eso yo le voy a poner estas tuercas de inserción ya saben que primero perforamos ya sea con la de con la broca de tres octavos o la broca de media en este caso como son más grandes es broca de media bueno amigos pues ahora sí ya está todo ahora viene lo más complicado bueno no lo más complicado sino lo que tienes que hacer con más cuidado porque ahorita vamos a meter estos tornillos acá y si te llegaras a pasar pues se va a salir del otro lado de la melamina es lo que no queremos y bueno amigos finalmente ya es así como quedamos nuestra mesita falta taparle obviamente estos tornillos ya cuando los tapemos a ver mucho mejor pero la verdad es que siento que quedó bastante bien que la pueden ver y la combinación de melamina blanca con madera la verdad es que se ve bastante bien y ahora sí y ahora sí ya